Tengo la camisa negra Mi amor está de luto No tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Y sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Marelo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Como, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y me bajo Te vuelvo y punto